No me apetece no bañarme ni nada, o sea, no sé, espero que esto empiece a cambiar ya Hola Bodoques, ya nos vamos, ya comienzan nuestras mini vacaciones Vamos, operación mochilismo, ya estamos todos, toda la familia Gómez Doble gafa, aquí estamos todos, venga hay que llevar mucho cuidado con dos Nos vamos Y ese es Moe viendo a su novia A su novia Candy, miren, 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 miren Bueno chicos, como nos vamos a la playa, las tías de Samuel nos van a cuidar a los bebés plumíferos Aquí tienen un parque aviaria Mira esa cosita tan pequeña churri Sí, son chiquitinas Vale, esta para el pequeño que este no se sabe Buenos días Bueno chicos, hoy es el segundo día Y estamos teniendo un poco de mala suerte con el tiempo porque no hace calor Y aquí mola que haga calor, porque si no, ¿de qué? ¿no? No apetece bañarse en nada, ni en playa, ni en piscina, ni en nada No nos hemos bañado en piscina, ni en mar, ni nada desde que llegamos Hoy vamos a ir al parque de los perritos porque queremos que... Al parque, y dale con el parque Y queso porque vamos a hacer macarrones hoy y nosotras somos las encargadas porque somos las que las vestimos primero y todo Mientras que mi hermana y Samuel pues están ahí un poco con calma Son un poco perrillos Cetillas, decías tú Exactamente Así que pues nada, es como se presenta el día pero ya digo, no apetece nada No me apetece no bañarme ni nada O sea, no sé Espero que esto empiece a cambiar ya Porque necesito calor Hemos comprado también unos torrenos Y me he acordado de que Miquel Nos tiene que traer unos torrenos de Valencia No Nos tiene que traer unos torrenos cuando Nos veamos la próxima vez que será en Valencia en dos semanas Así que espero que no se le olvide, se lo vamos a recordar ahora Bonita Le he dicho a los podoquitos lo de Miquel Que nos tiene que traer torrenos Yo amamos los torrenos Miquel, no se te olvide, por favor Te lo recordaremos ahora, te mandaremos un Telegram solo para eso Por cierto, mi churri, mientras que estábamos en la cola del bus Madre mía, churri, no sé qué estoy diciendo hoy Del supermercado Le he acariciado un poco los brazos Y se le han puesto los pelos de punta Todos los pelos del cuerpo Entonces, es verdad eso de que la piel es de quien le eriza Totalmente así ¿A que sí? Sí Así que ya sabéis, si vuestra churri y vuestro churri Le acariciáis y no se eriza Eso es que algo va mal Eso no es buena señal Hay un montón de perritos ahí al fondo Los estoy viendo Momu Vas a jugar con ellos Y Pekka está llorosa ¿Por qué llora Pekka? Porque no le gusta Es poco social de la Pekka Y aún así la hemos traído A ver si conseguimos que se haga amigos Hace un poco de vientecito Sí, y el sol se ha vuelto a ir Madre mía, no es agua más limpia Madre mía, Momu Mira todos los perritos Dios, qué chulada de playa Mira todos los perritos Una pasada Vamos, vamos, vamos Vamos, Momu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!